¡Ya sé! ¡Ya lo sé! ¡Ay, Elaine! ¡No tienes que decírmelo! ¡Lo sé! ¡Deténganme! ¡Alguien, por favor! ¡Deténganme! Yo iba a llevarte conmigo, Elaine. Fue mi promesa, ¿te acuerdas? Tú me pertenecerás siempre. Desde ahora viajaremos juntos. ¿Sí? Lo siento, Van. Nunca quise que vieras ese lado horrible de mí. Pero no fui capaz de retenerlo. Soy el zorro de la avaricia. Van de los siete pecados. No me importa qué lado tan horrible tengas. Yo voy a robarte. Van. Elaine. ¡Elaine! ¿Qué te sucede? ¿4 ¿Qué te sucede? Bueno, no yo lo sé. Hoy en la Porter sucede un�리zado por Bodecware. Lo sé. Gracias.